¿Qué tal amigos de Honduras? Los saludamos nuevamente desde Viña del Mar, el Festival 2014. Hoy viviremos la penúltima noche del festival y mañana se termina, mañana viernes se termina este festival. Recuerden que se viene la portabilidad, portate bien, portate a claro y empezar a recibir el trato que siempre has querido. Les presentamos a continuación una entrevista con Yandar y Justin, un dueto colombiano de música muy bonita que ya está pegando en el mundo entero. Yandar y Justin nos hablan de su carrera a muy pocas horas, apenas han pasado unas 7 horas desde que terminó su actuación en el Festival Viña del Mar. Y aquí estoy con Yandar. Yandar, contento de estar con ustedes compartiendo. Y con Justin, ¿cómo estás Justin? Excelente, gracias a Dios, muy bien, muy feliz. ¿Son de Medellín? Sí, Medellín, Antioquia. Yo conozco uno de Medellín, Reinaldo Rueda, ¿les suena a ustedes el nombre? Sí, me decías vos que Reinaldo Rueda, sí. Él es entrenador. Entrenador del Ecuador. Ajá. Pero llevó Honduras al Mundial. Hombre. ¿Y vos jugás fútbol? Sí, 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 mis tiempos libres sí. ¿Y qué jugás? Delantero. Sí. Ajá. ¿Y vos? Yo soy el defensa, el 2. ¿El 2? Sí, el central. Me encanta hacer defensa, me encanta proteger. ¿Siempre te has peinado así? No, eso es algo que estoy manejando hace poquito. Siempre me gustaba estar calvito, pero ya me... ¿Calvo? Sí, calvo, completamente. Entonces, como ya un nuevo style, como dicen por ahí. Ayer vi esta camisa, qué bonita, ¿eh? Muchas gracias, a la orden. Pero vos andás más elegante, ¿no? Así como más señor. Un poquito, un poquito se puede decir que sí. ¿Qué saben de Honduras ustedes? La verdad, poco. Nunca hemos visitado Honduras, pero si algún día se nos da la posibilidad, excelentísimo. Nos gusta conocer bastante. Honduras, ¿no? Hace un rato les preguntaba yo que Yandar y Justin, ¿cómo... de dónde salió Yandar y Justin? Porque tú te llamas Gutiérrez, ¿no? ¿Tu nombre es...? Es Gutiérrez. Andrés Gutiérrez y Juan Esteban Castañeda, mi compañero. Diría, el nombre lo inventamos desde cero. A medida que pasa el tiempo, como siempre decimos, le vamos dando el significado al nombre. Queríamos que tuvieran cinco letras, que empezaran los dos con Y, para que cuando abreviáramos el nombre se veiera bonito y toda la cosa. Y ahí vamos, dándole el significado todos los días con estos grandes sucesos que pasan en nuestra carrera. Bien. ¿Y qué sabían de Viña del Mar? Que también es una plataforma donde han llegado artistas muy, muy, muy pesados, muy bacanos, muy talentosos y que han logrado algo con la música. Han logrado traspasar fronteras y han logrado cautivar el oído de todo el público internacional y de Chile también. Entonces yo creo que es una excelente oportunidad de mostrar la música de nosotros aquí en Viña del Mar, ¿no? Colombia. Oye, de tu país, de Colombia, ¿admiraron a alguien en el comienzo de su carrera? Eh, sí, desde chiquito, me gusta... ¿Chiquito es mala palabra en Honduras? ¿Sí? ¿Qué significa chiquito? No, no, no te preocupes, pero sigue. Bueno, desde pequeño, desde muy pequeño, miraba mucho la música del caballero Carlos Vives, que se va a presentar ahorita con nosotros. Me gustó mucho un sí que sacó hace mucho tiempo, entonces para mí es un gran honor compartir con Carlos Vives. Bueno, pero él va a cantar la misma noche que ustedes, pero no van a estar juntos en el escenario. Eh, no, pero ayer tuvimos la posibilidad de hablar con el hombre y él como yo está muy, como nosotros, está muy animado, nos transmitió buena energía, total apoyo nosotros también y a romper tarima como decimos nosotros. Qué bueno, ustedes, les escuchaba ahí en una conferencia de prensa, se refieren bastante a Dios. O sea, ustedes confían en que Dios les ayude, ustedes se entregan a Dios. ¿Qué me quiere contestar? ¿Yandar o Justin? Cualquiera de los dos le podría contestar la pregunta. Sí, somos muy, muy, muy creyentes, tenemos mucha fe, sabemos que de la mano de Dios todo se puede. Bien, en Honduras se está sonando la canción de Te Pintaron Pajaritos. ¿Cómo se le inventaron Te Inventaron Pajaritos? Bueno, pues, eh, los instrumentales, las pistas, las letras, eh, la grabación de las voces, toda la producción es de cuenta de nosotros. Empezamos haciendo la pista cuando nos dimos cuenta que la pista era como romántica, entonces decidimos copiar algo así bien romántico, bien elegante. Y copiamos sobre una desilusión, creemos que la gente muchas veces le dicen cosas, le pintan pajaritos como decimos nosotros. En el aire. Y las ilusionan y a la final no resultan con nada, entonces decidimos copiarle a una desilusión. ¿Es una desilusión tuya, Justin? No, es una desilusión de ambos, yo creo que los dos hemos pasado por ese proceso durante nuestro crecimiento, hemos sido amigos durante toda la vida, desde pequeños, desde nuestra niñez hemos estado acompañados, entonces creo que fue una historia muy bonita, después de haber conversado en ese momento, después de tener la pista y llegar a la conclusión de que a todos hemos pasado por esa desilusión, por esas palabras que nos prometen y que al final jamás cumplen. Como decimos en Colombia, tilín, tilín y nada de paletas. ¿Tilín, tilín? Y nada de paletas. ¿Ustedes son los primeros de música urbana colombiana que van a cantar en Viña del Mar? Sí, una gran responsabilidad, pero como decimos nosotros, venimos muy preparados con lo que es la banda en vivo, bailarines, audiovisuales, entonces muy tranquilos por ese lado porque sabemos que estamos abriendo puertas no solo para nuestra carrera musical, sino también para el género urbano colombiano que está creciendo bastante. Bueno, yo me voy a despedir solo pidiéndoles un poquitito de ¿te pintaron pajaritos? Hombre, claro. Ey, te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste, sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste y... Muy bien, muchas gracias, me encantó conocerte y andar. Pasaré de nosotros. Y andar. No, 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 y andar, y andar. Pero si lo separo un poco, y andar. Ah, bueno, listo, vamos a andar bastante, a recorrer bastante partes. Eso estoy seguro que va a pasar con ustedes, estoy seguro que van a tener un gran éxito aquí en Chile. Gracias, gracias. Gracias.